Muchas gracias, señor presidente y ministra Ángela Orozco, por la invitación. En primer lugar, que la recomendación de la Organización Mundial de la Salud con respecto a la movilidad es a pie y en bicicleta principalmente. Entonces, en ese sentido hay un trabajo que todos podemos hacer, por ejemplo, ampliar las ciclorrutas temporales, ampliar andenes inclusive a través de medidas de urbanismo táctico para permitir la posibilidad de que los trabajadores, las personas que nos cuidan y los que entren en actividad económica para poder reactivar nuestra capacidad productiva puedan también transitar en bicicleta y a pie de una manera más segura. Pero en el transporte público en este momento estamos en el orden del 16 por ciento de esa capacidad que existe en el transporte público en el país. Existe una posibilidad de ampliar la utilización hasta un 35 por ciento y las ciudades pueden a través de un claro monitoreo y la muy buena programación y gestión de la operación de los servicios mantener esa ocupación del 35 por ciento en todos los servicios en la ciudad. Por supuesto, como bien dijo la ministra, es algo que no es automático, es algo que se requiere un monitoreo y una gestión, pero los cálculos que ha hecho el ministerio, los cálculos que han hecho las diferentes ciudades nos permiten establecer con cierta claridad que en promedio podemos tener esa utilización del 35 por ciento y a través de monitoreo y gestión podemos lograr que los puntos críticos tengan la atención debida. Una de las cosas que tienen los sistemas de transporte masivo en buses en el país es su flexibilidad en la programación. Se pueden reprogramar buses en diferentes sectores y se puede hacer apoyo con monitoreo con la policía para que la ocupación de las plataformas y las filas se mantenga la distancia física que requerimos, señor presidente, para poder tener seguridad también en el transporte.